Enrique no tiene fuerza en los brazos, ve. Enrique no, ya no, pará. Ve. Hasta que te digan mi amor, Enrique, hasta que te digan mi amor. ¡Darri, mi amor, pará! ¡Qué dios, mi hijo! ¡Chinera, chinera! ¡No, vete, viejo, pa! ¡No, vete, viejo, aguado! ¡Vete, viejo, aguado! ¡Eh, cabrón, no te caes! ¡No, déjate de jugar! ¡Ay, Dios! ¡¿Quién vale la picha?! ¡La Odali, la Odali! ¡Ah, sí, la Odali no lo ha hecho! ¡Ah, sí, la Odali no lo ha hecho! ¡¿Cuándo?! ¡Julio! ¡No, Julio, cama, Julio! ¡Y quién te va! ¡Ya estás celoso, Julio! ¡Cama, pero que no es Julio, pues! ¡Julio, eh, cama! ¡No, Armando! ¡No, Armando! ¡No, el cabecil! ¡Becil! ¡Cómo no iba a decir! ¡Ya, cómo no iba a decir que me calaran, ve! ¡Sí, es que mucho duele! ¡Quema! ¡Uh, eso, Aldo! ¡Cama! ¡Ya estás celoso! ¡No, ya estás celoso! ¡Cama! ¡Eso, Aldo! ¡Eso, Aldo! ¡Ay! ¡Vuela! ¡Al palo! ¡Vuela! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Vuela! ¡Ja! ¡Uno siente caer en el palo o no freguen! ¡No, eso es! ¡Ahí me muero! ¡Baldo! ¡Ahí me muero! ¡Hazona... ¡Baldo! ¡Baldo! ¡Ya estás de celoso! ¡Baldo! ¡Baldo! ¡Des que Julio lo pare! ¡Baldo! ¡Baldo! ¡Julio! ¡Muyén! ¡Baldo! ¡Chistín! ¡Chistín! ¡Eh, chistín! ¡Chistín! ¡Chistín, ¿ que pasó? ¡Chistín! ¡Baldo, no! ¡No, no! ¡Nadie la quiere! ¡Hazona, fachón! Yo la agarro, yo la agarro ¿Qué te pasa? Nadie la quiere Nadie quiere los Dali ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ele ha bichado! ¡Ele ha metido las manos! ¡Así me sigue! ¡Ele ha metido la cara a la Bessie! ¡La mía! ¡Bessie! ¡Dale, bota! ¡Para que no me pongas celosa! ¡Ves! ¡Discúlpame! ¡Pero el chistí me va a agarrar a mí! ¡No va a hacer por! ¡Pero no lloré, Bessie! ¡Pero no lloré! ¡Todo! ¡Ah, la Bessie hay que darle a todo! ¡Porque dice que no se quiegan a las manos! ¡Aja! Y a todas las bichas la agarraron así ¿Cómo? Para agarrar impulso y ella estaba llorando Todas así estaban cruzadas los brazos ¡Ay, mi brazo, mi brazo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Es que así no, no te agarré así! ¡No te agarré así! ¡No te agarré así! ¡Mírele! ¡Reclamándome estaba que el joe porque no le ayudaba! ¡Y ahora que le ayudé! ¡Ve, si no tienes fuerte con los brazos! ¡Ve, si así no es! ¡Ve, si así no es! ¡Ve, si así no es! ¡Ve, si te vas a caer, te vas a doblar el brazo! ¡Ve, si va a caer! ¡No, agarraste, así no es! ¡No, agarraste! ¡Así no es! ¡Así no es! ¡Así no es! ¡Así no es! ¡Sálvela, sálvela, sálvela! ay qué lindo ay qué lindo y ve si que te agarras es que así no es hija no es que no es cuestión de fuerza en los brazos no es bueno entonces que debe haber mire mire esta bicha no sabe que es agarrarse de bien de la rama pero yo digo una cosa pero si dicen que el novio es Tarzan porque no le han sacado agarrar bien el palo pero faltó la Jocelyn ¿quién, quién? Jxd jajaja ya va llegando vaya haganla volar pues así vos sos el el palo el palo el palo agarrarte bien mucho tardaste diablo el palo el palo ahora sí el palo es que hace el río vaya chino jajaja jajaja es que en la piscina no parezca los dos postes que están así porque vamos a poner un en medio una una pero no más que dice caen si iban a su fruta sería bueno así como hay en los cenotes se ha fijado y a ver quién la logra pasar parado o si no acostado y como está en la piscina en la orilla procuran caer no se puede poner uno de estos en el palo no cree que está afuera de la casa de mi mamá ahí si da también uno que se da de una llanta así y uno se siente y lo maneja y lo maneja y eso es con la retro con la tenchuto no a mi me gusta hacer las llantas así así pero así claro ella dice que quiere hacerlo primero dale pues dale pues vuelta 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 y me gusta y como le vas a hacer no hombre vuelta tenle vuelta mande y enloj vuela vuela para el bicho que le guste que le latigueis y ponganse y vive este julio dale otra vez dale más dale más dale más dale más papá dale más ay buscando a la joana donde va buscando como se envoló la búsqueda y como le no es que le están enrollando y ahí por eso que después también pero julio le hizo bien chivo ah pero julio porque abajo puso como trompo pero eso no es no le puede ahí va pero ahí va desarrollando así es así es ahí si es suelta fácil dale con los ojos cerrados y dije no veo nada porque no miraba nada para allá soltala 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 vamos a pensar en mi piel para caminar caminar ya estarán bien mis días aquellos ya estarán bien mis días ahora uno va a ser normal eso papá creo yo papá ya no es nada la audales también como que nada va a andar ahí y ese no fue el show, ese me iba para el suelo de verdad es que solo Julio sabe hacerlo una vez hicimos en la casa él necesitaba pero ahí sí estaba bien feo ahí cayó una pared se desmayaba a la hueva sí porque ahí hiciera pero que si fuera sentada sí pero sentada para los pies yo sí quisiera probar quita la llena se aguanta no se aguanta porque yo pienso hacerle una división en medio también para no no es necesario no la salida ha sido salida pero no cae en 500 pies ahí quizás así al menos que hagamos niña primero y niño después ahí ya está bueno así mira, mira Julio Julio, mira Julio Julio, prendíme